Pues vamos a averiguarlo, ¿vale? ¡Un aplauso para Cristina! Esta es Cristina, este es Jesús. Lo hemos visto cinco minutos, una vez. Ah, ¿os conocíais en persona? Cinco minutos. Eso no me lo has contado, Cristina. Yo no lo he visto en mi vida. O sea que, ¿me han mentido que no estabas casado? Es increíble. Yo lo he visto una vez cinco minutos. Bueno, o sea que tú sí lo has visto a ella, pero ella... Yo estoy casado y el 9 de diciembre. A ti no. A ver, a mí se ha hablado por teléfono. Tú me has hablado de amistad, ¿no, Cristina? Bueno. Pues entonces. ¿Por qué me dijo que estaba divorciado? Lo está. ¿Qué? Por ratos, ¿no? Hombre, estar, estar, está. Lo que pasa es que luego se ha vuelto a casar, pero está separado, efectivamente, divorciado. ¿No? Ya sabes quién es Cristina, Jesús. He dicho la misma vez cinco minutos. ¿Pero no habéis hablado por teléfono nunca? Sí, un par de veces, sí. ¿Un par? ¿Un par de veces? Sí, claro. ¿Un par? ¿Un par de veces? Sí. ¿Y el otro día a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, no? ¿No? Pregúntaselo a mi hermano. ¿No? Que te recogías el teléfono y te reías. Tengo todas tus llamadas en mi móvil. O sea, que hay el teléfono de mi casa. ¿No? Y está mi amiga de testigo. No eres tú esa persona. 31 llamadas perdidas el otro día. No, vamos, hombre. El vecino. Oye, vamos a ver, Cristina. Tú venías aquí porque querías ponerle cara a Jesús. Tenías curiosidad. Sí, sí. Bueno, ya lo has hecho. Ya está. Ya está. ¿Qué? ¿Estás muy decepcionada? No, estoy feliz. Se desciende la puerta, se abre otra. Bueno, estas cosas pasan. Ya más me doblan la edad. Y tú no te acuerdas de ella, ¿no? De lo que dice ella, no... No. Todo es mentira. Claro. Radio Teletaxi, un anuncio allí, una llamada, bueno, para conocer gente, tú esto... Radio Teletaxi sí lo escucho. ¿Y sueles llamar a la gente que quiere conocer gente? No. Bueno, Jesús no ha venido solo esta tarde. Igual, aquí lo que necesitamos es alguien para mediar un poco. ¿Has venido con tu madre? Sí. Pues un aplauso para ella. Dolores. Mande. ¿Qué pasa aquí? Pues no lo sé. Yo no te lo puedo decir. A ver, ¿tú conoces bien a tu hijo? Sí. Cuéntame. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Él tiene teléfono y trabaja todas las noches y yo no digo que si ella pone anuncios y lo puede llamar él y lo puede llamar a otras personas también, ¿no? Claro, no sé. Yo no sé. Yo no estaba allí. Yo tampoco. Pero bueno, tú que conoces a tu hijo, tú me has dicho que es un chico sincero, que es buena gente, ¿no? Para mí sí. ¿Y esto te ha sorprendido mucho? Un poquito. Esa que le dice que hay treinta y tantas llamadas, no me lo creo. Sí, tengo el móvil. Él se lo puede demostrar, señora. Yo no me lo creo. Ahora no lo puedo decir porque yo no estaba. Qué lástima podría llamar mi hermano y que mi hermana te lo confirma. Y mi madre. Porque ella es la que ha llamado primero que él, ¿no? Sí, ella quería conocer a Jesús, sí. Así es. Bueno, ahora, ¿sabe cosas de Jesús que antes no sabía? Sí. Os conocíais hace solo dos semanas, según os has dicho. Y tú tenías curiosidad por ponerle cara. Ya le has puesto cara. A partir de ahora, se acabó. A vivir por mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Hombre, yo no creo que le importe tanto. No, si se pone anuncios en esas cosas. Pues en anuncios por amistad solamente. ¿Tu mujer se llama Silvia? No. Ah, no. ¿Cómo se llama? Lourdes Victoria. Lourdes. Vale. Es que me han dicho que ha llamado a una chica, pero que se llama Silvia. No es tu mujer. No. Silvia. Debe ser una equivocación. Se llama Vicky, tú de Victoria. Vicky. 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 ¿Cómo conociste a Vicky? En mi pueblo, un bar. Ya. Vale. ¿Y te va bien con ella? Sí, perfecto. Pues tenemos a alguien al teléfono que quiera hablar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia. Tú eres la Silvia de la que yo hablaba. Sí. ¿Y tú qué tienes que ver con esta historia, Silvia? Pues que yo lo conocí hace un par de meses en un anuncio que puse en Teletaxi. Bueno, una cadena que te anuncias para conocer gente. Sí. Y hemos quedado varias veces. ¿Hemos ido a tomar algo con mi hijo? Sí. ¿Qué, Silvia? No sé, yo no sé. Qué poca vergüenza tienes, ¿eh? Muy poca vergüenza. Como vayas jugando así con la gente. Bueno, a ver, vamos a ver, Silvia. Tú has tenido con él una relación de amistad. De amistad y... Y bueno, la cosa prometía, pero es que me acabo de enterar de que está casado, de que sale práctica en la tele preguntando también por él, pues... No sé. ¿A qué juega este chico, la verdad? Somos las mentirosas nosotras. Bueno, a ver, Jesús. Aquí Silvia dice que también con ella has tenido una relación de amistad, en la que, bueno, no sé si ha habido algo más o no, pero bueno... ¿Quién es Silvia? ¿No sabes quién es Silvia? Claro. Tranquilo que no vas a saber más de mí, ¿eh? Qué morro tienes. Que no lo sabes bien. De verdad, contra el más viejo, más pellejo, con perdón. Bueno, a ver... Con perdón, ¿eh? Pues... Lo siento. Jesús... Es que no me gusta que me tomen el pelo, lo siento. Vamos a dejar que Jesús diga algo, Silvia. Vale. No sé, Jesús, ¿quieres decir algo? No sé quién es Silvia. No sabes. Bueno, pues aquí es la palabra de Jesús contra la de Silvia y la de Cristina. Yo os escucho a todos. Dolores, ¿tú quieres decir algo? No tengo nada que decir. Nada. Oye, no sé si queréis estar aquí, si queréis seguir viendo el programa, que preferís salir fuera. ¿Estáis a gusto? Pues marcha o pescada. Dolores. ¿Marcha? Sí. Sí. ¿Preferís? Salir. ¿Sí? Bueno, pues gracias por haber venido. Bueno, Cristina, pues tú querías quitarte esa curiosidad, ya lo sabes. Hay otras mujeres que nos están llamando para darnos opinión, pero vamos a conocer ahora... ¿Has explicado el punto, no? ¡Qué basta, tío!